cómo dibujar un perro pitbull paso a paso esto es arte jared bienvenidos bueno iniciamos en la columna de y estamos haciendo una pequeña curva que creo ya saben qué es lo que estamos dibujando miren cómo estamos haciendo los trazos y nos estamos manejando o no queremos salirnos de las filas 5 y 6 estamos dibujando en la nariz por supuesto miren que ahí estamos haciendo los orificios del estilo parecen como que como este símbolo de nike y ahora vamos a hacer unas pequeñas curvas en la fila 7 para asemejar la boca y también estamos haciendo también forma para hacer el hocico tienen que ese es como el mentón del perro en la parte inferior y ahí es donde estamos dando forma al hocico de este perro pitbull y ahora el cuello con estas líneas rectas y rectas pero que son tienen una curva hacia abajo miren cómo hacemos los trazos son trazos más o menos largos entre medianos y largos tratemos de hacer estos trazos también de esta misma manera para que tenga se vea como una sincronía o un mejor detalle en el acabado del perro que vayan a realizar tengan en cuenta siempre la cuadrícula son su guía para que el dibujo quede lo mejor posible antes de continuar con con este vídeo y bueno que seguir contando lo que estamos viendo quiero mandarle un saludo a nuestro nuestro gran amigo adan 13 adan 13 te dije por ser nuestro primer suscriptor que te iba a mandar un saludo y aquí te mando el saludo adan 13 muchas gracias por ser nuestro primer suscriptor y bueno continuamos ahora con el resto del vídeo ahí estamos preparando nuestra segunda oreja y trazando también unas líneas les decía también en mi vídeo anterior llevo algunos unos pocos vídeos no sé unos tres o cuatro vídeos algo así en el canal es un proyecto nuevo se llama arte jared y lo iniciamos para enseñar a las personas a dibujar le decía también que la mayoría de los dibujos van a ser con ayuda de estas cuadrículas así que crea tu propia cuadrícula estas tienen de dos centímetros por dos centímetros igual en la descripción te voy a dejar un vídeo que explica cómo hacer esta cuadrícula de manera muy fácil incluso hasta calcándola voy a hacer una forma para que la pueda descargar la imprimas y puedas calcar la cuadrícula y a partir de esa cuadrícula entonces practiques todos nuestros dibujos te van a salir súper bien seguramente y lo vas a disfrutar como nosotros también disfrutamos hacer estos dibujos para ustedes entonces miren que estamos dibujando los ojitos estamos entre las columnas e y f y en la fila 4 y miren cómo damos ese detalle recuerden que o les recuerdo que estoy dibujando con un marcador de una punta fina de marca faber castell a veces me gusta dibujar con los sharpie pero en este momento estoy jugando con con este marcador que me ha resultado bastante bueno para este tipo de dibujos igual en un rato vamos a ver vamos a resaltar todo el contorno del perro lo que pensamos que puede ser resaltado él con un marcador sharpie esas líneas que están viendo ahí que están casi en el medio del rostro del perro es para ya simular un poco el volumen del hocico y esas pequitas también que el perro o los perros tienen en el hocico pues miren que allí estoy como les decía resaltando de forma rápida para que este proceso no nos demore mucho tiempo en el vídeo con el marcador sharpie que todo el contorno del dibujo de esta manera vamos a resaltarlo y va a quedar un poco les va a quedar más bonito nuestro dibujo entonces practiquenlo básense en las guías en la cuadrícula para que les quede un dibujo excelente sencillo realmente y recuerden que aquí estamos para apoyarle y si te ha gustado este vídeo no está de más decirte que apoyes este proyecto que te suscribas a este canal y que cuando te suscribas al canal y presiones ese botón rojo al ladito derecho va a aparecer una campanita también dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos aquí enseñamos a hacer vídeos yo no soy el experto dibujante pero de lo poco que sé quiero enseñarte cómo dibujar a ciertas y todo esto para que poco a poco te vuelvas un maestro del dibujo entonces muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo y esto es arte jared